Gloria Trevi. Ok, llevamos días hablando de que Gloria Trevi, al parecer, recibió dos nuevas denuncias en Los Ángeles, California, en LA, que fueron dos mujeres a decir que durante el tiempo que Gloria estaba con Sergio Andrade, fueron o trataron de reclutarlas. Ayer lo comentábamos, se desconocen los nombres de estas dos mujeres. No se sabe nada. No se saben los nombres, no se sabe de dónde, no se sabe si son ciudadanas o residentes de los Estados Unidos, o si en aquel momento se toparon a Gloria en un concierto y lo vivieron allá, o si vienen de México y entonces ahora lo quieren. Porque, a ver, lo que sucedió es que están cambiando las leyes en Los Ángeles y esta es una oportunidad, según parece, para ellas, para ir a hacer estas acusaciones, ¿no? Gloria Trevi había sacado un breve video diciendo que estaba preparada para luchar, que estaba preparada para lo que venga, pero hay más. Por ejemplo, Armando Gómez, su marido, sigue publicando cosas a través de redes sociales, sigue poniendo tweets y dice, como dicen en los enemigos, te das cuenta la clase de piltrafas que son. Afortunadamente para nosotros los amigos son otros muy diferentes, con otro código postal muy diferente al de los enemigos que seguirán retorciéndose de rabia y envidia. La cuesta de enero les pega duro, pati, chapó y compañía, les dijo. Luego publicó otros tweets diciendo, y es ganadora porque tiene, ah, es que dice, no habrá absolutamente nada que no quede claro ni antes ni después, todo se pondrá en su lugar. Es un delito muy grave engañar y más en una corte de los Estados Unidos. Ojalá ya tengan el valor que les falta para enfrentar sus calumnias y mentiras. Hagan lo que hagan, inventen, Gloria es una ganadora y es ganadora porque tiene la verdad por delante, porque no necesita mentir, es ganadora porque tiene una familia y unos hijos que nadie de sus enemigos tiene. Es una ganadora, le pese a quien le pese, espero ya tengan los huevos de ir al juicio, pati, chapó. Oye, ok, ese es el mensaje de Armando Gómez. Ya le puso nombre y apellido. Sí, le pone PC. Es pati, chapó. Pues sí, ni moca. Ni moca la PC, ni moca la computadora. Ni moca le esté hablando a la compu. Y Gloria Trevisa, con comunicado oficial, ya no lo que acabábamos de comentar, ¿no? El, este, ¿cómo se dice? El, el video, ¿no? Sí. Ella había sacado un video. Y el comunicado dice, mis palabras se dirigen a todas las que están leyendo y escuchando sobre mí sin conocer el trasfondo de la situación ni la verdadera historia. Ser víctima de abuso físico y sexual es lo peor que le puede suceder a un ser humano. Lo digo y lo sé como sobreviviente. Mis sentimientos están con cualquiera que haya sido víctima de cualquier tipo de abuso. Pero no me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí. Es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver resurgir acusaciones falsas hechas en mi contra hace más de 25 años y que ya fueron juzgadas en varias cortes y en todas sus instancias salí absolutamente absuelta. Fueron acusaciones falsas entonces y siguen siendo acusaciones falsas ahora. Ya una corte en México examinó minuciosamente durante un proceso de casi cinco años todas las evidencias y resolvió a mi favor. Porque tengo la verdad de mi lado. Por esta razón soy yo la que tengo desde hace muchos años una demanda en los Estados Unidos para llevar a corte a mis difamadores. Les pido ver más allá de los titulares absurdos y amarillistas y esperar a conocer los verdaderos hechos. Yo seguiré adelante trabajando y defendiéndome hasta obtener justicia en este caso. Gloria Trevi. Ese es el comunicado de prensa. Dice que ella ha sido víctima de acusaciones falsas siempre y por eso abrió un juicio en Estados Unidos. Que ella es la que los está persiguiendo, ¿no? Exacto. Que no quieran cambiar los papeles. Palabras más, palabras menos es lo que dice Gloria Trevi. Que no quieran intercambiar papeles porque ella ya en su momento ha denunciado por difamación. Lo cual siento que es importante, fíjate. Es importante también yo creo que este antecedente legal en los Estados Unidos. O sea, quien le llegue ahorita a la gente de la justicia de Estados Unidos, al juez que se encargue de esto. Yo creo que va a importar que Gloria ya tiene un juicio abierto por difamación. Diciendo que todo eso son calumnias porque ella ya tuvo un juicio donde salió absuelta del tema. ¿No? Ahora, como se desconocen los nombres de las personas, de las dos mujeres que han ido a denunciar. Se desconocen por completo. Por eso es que también no nos queda muy claro de qué estamos hablando. ¿A qué podría estarse enfrentando Gloria Trevi? Desde mi punto de vista, la nota de Rolling Stone, de la revista, está incompleta. No le pone nombre. No le pone nombre. No escarbas. No entiendes. No entiendes de dónde viene esto, ¿no? ¿Y cuál es la intención? Sí, las leyes en Estados Unidos han cambiado. Pero, por ejemplo, Alina Hernández, supongamos, es la mujer que fue a abrir el caso. Hay muchísisísimos videos de Alina Hernández hablando bien de Gloria Trevi. Y ella nunca acusó legalmente a Sergio Andrade. Nunca lo hizo. Entonces, sacó un libro. Habló del tema, pero nunca recurrió a las leyes. Todo fue mediático, ¿no? Todo lo que a ella le sucedió lo plasmó en un libro y lo plasmó en entrevistas. Creo que eso puede llegar a perjudicarle si es que ella fuera, ¿no? Pero, ya lo comentábamos la semana pasada, lo que vimos en el documental de Marco Antonio Solís. Cuando Beatriz Adriana, como 15 años, no más, casi 20 años después, decide ir a la justicia de los Estados Unidos y decirles, oigan, mi marido el Buki es bígamo porque nunca se divorció de mí y se casó con otra mujer. Como incurrió en un delito, le mintió al juez, la multaron con una multa histórica de un millón y medio de dólares. Imagínate nomás. O sea, no puedes andar. O sea, las leyes de Estados Unidos sí son severas, pero también son severas para esta cuestión del juramento. Oye, nos están diciendo que ahí en el comunicado Armando Gómez dice quién es. Mira, ponlo. ¿El comunicado o el tuit? El tuit, el tuit. A ver. La última parte. La última. A ver. ¿Qué dice? Bueno, léelo. La última parte donde no habrá absolutamente nada que no quede claro ni antes o qué. Léelo todo. Ah, es un delito muy grave. No, el anterior, el anterior. Es ganadora porque tiene la verdad por delante porque no necesita, no necesita mentir. Es ganadora porque tiene una familia y unos hijos que nadie de sus enemigos tiene. Es una ganadora, le pese a quien le pese. Espero ya tengan los huevos de ir a juicio. No, la primera, la primera. ¿La anterior? Sí. ¿Dónde está la? Dónde está sola. Ok. Aquí dice. ¿Cómo dicen que los enemigos te das cuenta la clase de piltrafas que son afortunadamente para nosotros los amigos son otros muy diferentes con otro código postal y muy diferente al de los enemigos que seguirán retorciéndose de rabia y envidia? Síguele. La cuesta de enero les pega duro. Ok, las hermanas de la cuesta. Es lo que nos está diciendo aquí. ¡Veca! ¡Que viva! Beca Reynoso. Encaja perfectamente con Katia de la Cuesta y Aline Hernández. No dice nada de Aline. ¿Qué tiene que ver la cuesta de enero? Pues si ellos no la sufren. Las hermanas de la cuesta. La cuesta de enero. Virgen de los frijoles. Cristo Rey de Monterrey. Ahí lo acaba de decir. Niño del Tololoche. ¿Esa cuál es? ¡Oh! No puede ser. Entonces son las de la cuesta. Que tú te acuerdas que siempre se ha dicho que las de la cuesta se quedaron con propiedades de Gloria. Porque a ellas las usaban de... Sergio las usaba como prestanombres, ¿no? Porque realmente el dinero lo ganaba Gloria Trevi. Y entonces compraban muchas casas y unas estaban a nombre de las chicas. Y las que estaban a nombre de las hermanas de la cuesta son tres, ¿no? Carla, Katia y Carola. Sí, eran tres. Entonces, las tres, al parecer, se habrían quedado con propiedades de Gloria Trevi. Siempre se ha dicho, ¿no? Y ellas son las únicas que nunca han reculado. Bueno, ayer hicimos un este... ¿cómo se llama? Una lista y eliminamos a las que no están denunciando a Gloria. La argentina Liliana Regueiro no la está denunciando. Mari Boquitas no la está denunciando, ¿no? Las hermanas chilenas Zúñiga no la están denunciando. Pero nunca dijimos las de la cuesta. Pero las de la cuesta no estaban en nuestra lista. Karina Yapor tampoco creemos. Capaz que dice más cosas ahí y nos pasó de lanza. Nos pasó de noche. Armando Gómez, entonces, de manera subliminal, nos está diciendo que son las hermanas de la cuesta. Claro, ¿qué le puede afectar la cuesta de enero a Pati Chapoy? No, no, no. Ni a Ricardo Salinas. Obviamente se está refiriendo a las cosas. A las de la cuesta. Porque además en la lista son las que nos faltan. Marlén Calderón yo tampoco creo porque Marlén estuvo en la cárcel. Marlén estuvo en la cárcel porque ella trajo a Karina Yapor. Por eso la metieron a la cárcel. Porque ella venía custodiándola. Entonces, Marlén, yo también la descarto, ¿no? No son tantas. Es que no son tantas las que... Fueron muchas a lo largo de los años, pero las que... Pero poquitas las que figuraron, ¿no? Las que estuvieron mucho tiempo. Las que se quedaron hasta el final. Porque al final ya eran muy poquitas en Brasil. Eso. Miguel Ángel Maldonado nos manda un super chat. Chicos, saludos. Felicia de Reyes. ¿Partirán rosca? Sí, vamos a sacar a... Pero no en vivo porque no alcanzamos a ir por ella. No, no alcanzamos. Pero de todos modos cuenta. Cuéntenos si les tocó el... Niño Dios. ¿Quieren que comparta el video cuando partamos la rosca? ¿La comparto en redes? Pero por supuesto. Ahí con Tomasito que seguro estará en primera fila. Para las leyes ahora Gloria sí es culpable porque fue de parte activa cuando ya era mayor de edad. Dice Oreiro, 123 fue víctima. Sí, pero también fue victimaria. Dice Oreiro. Nos manda super chat. Es una opinión, Oreiro. Es una opinión de tantas. Lo que no se puede negar es que ya vivió un proceso. Ya estuvo en prisión. ¿No? No solamente vivió el proceso. La metieron a la cárcel. Exacto. Entonces, yo creo que es una opinión. La de nosotros es una de tantas también. Para los que se lo toman muy en serio y empiezan a atacarnos. Es una de tantas. No nos den tanta importancia. ¿No? No, que no la tenemos. Oye, ¿y qué crees? Noticia de última hora. ¿Qué pasó? ¿Quién crees que se va de Venga la Alegría? ¿Quién? Roger González. ¿Ya? ¿Adiós? Ya lo dijo en sus redes. Aquí tengo el tweet. A ver. Con mucha emoción. Cierro un ciclo conduciendo el programa Venga la Alegría. Creo que es el momento perfecto para dar un paso al costado y darle lo bienvenido a nuevos retos y formatos este 2023. Lo más importante de haber conducido este programa fue haber hecho grandes amigos que sé nos acompañaremos toda la vida. Fueron las personas que me rodeaban cada mañana desde mis compañeros conductores hasta cada una de las personas de nuestra producción. Las que hicieron que este programa quede siempre en mi corazón. Mi propósito este año se resume en transformación y crecimiento. Y no hay crecimiento cuando no impulsamos nuestra vida al cambio constante. Lo deseo de todo corazón. Sí, a mis amigos que decidan continuar en el programa una exitosa nueva temporada. Siempre lo diré. A los mejores conductores del país estuvieron a mi lado cada mañana y aprendí mucho de cada uno de ellos. Y al público matutino que me acompañaba cada mañana en la televisión. Gracias por dejarme entrar a sus hogares tan temprano y permitirme comenzar un día con alegría y haciéndolos sonreír. Nos hemos divertido muchos juntos. Nos vemos pronto en la pantalla. Roger. Para los que van llegando, acabas de leer el mensaje de despedida de Roger González de Venga la Alegría. Es el primer conductor que deja Venga la Alegría en 2023. No tiene nada escondido. Es el primer mensaje de despedida de lo que creo que habrá varios, no todos. Creo que es el primero que se va este año, ¿no? Sí, no todos. ¿Tú te acuerdas que se había dicho que él tenía que salir antes que William Valdés? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Por qué? Él era el que estaba en la lista. Ah, como que entonces sí tiene la puerta abierta de irse o quedarse porque dice a los que decidan continuar. A los demás, ajá, como que los demás tienen esa oportunidad. También se va a ir esta Cristal Silva. También se va a ir Cristal Silva. Yo creo que el próximo viernes tendremos el mensaje de Cristal Silva. Va a empezar a haber una limpia por muchas razones. Y la principal es un cambio de producción en donde tendrán algunos lugares que vendrán a ocupar personas que sean de la confianza de la productora. Entonces, bueno, lo acaban de escuchar. De último momento, Roger González, conductor de televisión, anuncia su salida de Venga la Alegría. Y bueno, eso es lo padre, que estamos en vivo. No hemos dejado de estar en vivo durante las últimas semanas y hemos generado información, como siempre, así, calientito. Calientita, Marcelo Froilán. Saludos, Alex y Jesús, que les haya traído muchas cosas buenas. Los Reyes, feliz aniversario, cuatro años con ustedes. Gracias, Marcelo. No me trajo nada. Super chat. Elvia Corte también nos manda super chat. Cinco larotes hermosos. Feliz aniversario, Día de Reyes y Año Nuevo. Perdí la cuenta hace cuánto los veo. Besos. Gracias, Elvia. Saluditos. Muchas gracias. Joan Conte. Que yo sí te regalé algo de Reyes. Tú ayer dijiste que lo que querías de regalo y yo te lo regalé. Ah, sí, me va a llegar como al 19, ¿no? Sí. ¿Qué es? Hay un muñequito. Sí. ¿Lo dijiste ayer? Un Little Pony. Ayer lo dijiste. Lo voy a poner así en mí. Así como tenemos esas repisas. Ajá. Ahí está. Joan Conte nos manda dos dos larotes. Extrañaremos a Roger. Dijo nadie nunca. ¿Cómo? No entendí. Ah, es que no lo va a extrañar. Ah, bueno, pero mucha gente sí lo va a extrañar el buen Rob. Sí.